Muchachos, gastar 10 euros en Guinea Ecuatorial es casi imposible Bueno, evidentemente, yo ya me los he gastado con la liga de freestyle Jaja, que quise Barras, por eso me llaman rey de barras En fin, gastar 10 euros en Guinea Ecuatorial es casi imposible Eyama, mi brother Eyama, que por cierto tenemos que hacer una colaboración que tenemos pendiente este youtuber y yo A ver si la hacemos próximamente Que quiero hablar varias cosas con él y descubrir Guinea Ecuatorial de la mano de Eyama Así que, dale para allá, dentro vídeo 3.000, 5.000, 5.500 Nadie, absolutamente nadie, me lo hijo contando 1.000, 3.000, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500 ¿Conocéis el dato este sobre que por aquí vivimos con menos de un euro al día? Pues en este vídeo vamos a estar usando 10 euros Vamos a ver qué es lo que se puede hacer con 10 euros Chaf, son francófonos ahora, moneda francófona o bolsa Aquí en Guinea Ecuatorial De eso iré el vídeo, empezamos Vamos ¿Qué creéis que puede dar con 10 euros? Yo con 10, mira, con 10 euros en España O, bueno, sería 12 más bien Con 12 euros tienes un menú para comer De entrante, plato, primer plato, segundo plato, postre, bebida, pan y café Vamos a hacer nuestro primer gasto ahora mismo Que va a ser un corte de pelo Un corte de pelo en España cuesta entre 6 a 12 euros Incluso 15, 16, no sé, lo necesito Vamos a ello ahora 10 euros son dos cubatas en venido Yo te hablo del precio de venido, también te digo, que es barato Aquí mi pana, haciendo un peinado bastante fresh Ojo, eh, ahí con las bambas y tal, ojito, eh, flow Tengo que venir aquí a cortarme el pelo, mucho flow Epa, el hermoso A no ser que estés viviendo en el centro de la ciudad Que es donde los cortes de pelo te pueden costar como 5 o 10 veces más incluso Vale Pero por lo general, en cualquier parte que no sea el centro Un corte de pelo como el mío, así, te podría costar menos de 2 euros Vale Que eso es lo que hemos gastado ahora mismo ¿Los pagos en un corte de pelo tan fresh? 5.500 Y esta mañana, recuerdo que no he desayunado en mi casa Así que, vamos a desplazar Mira, un desayuno en España, fácil Jugo de naranja, tostada y café Más o menos, 5 o 6 pavos E ir a un lugar que siempre paso ahí Pero como que siempre he tenido la curiosidad de probar la comida de allá Así que, vamos a un restaurante, a ver Vale ¿Con hasta el Barça? ¿En qué va? ¿Va en taxi? ¿O es un carro suyo? Porque él lo va conduciendo, obvio Hombre, es que USA es mucho más caro, tío, en general En USA todo cuesta también, es más caro También es un dólar, un carro al dólar y el euro está parejo Pues eso, el segundo gasto es el taxi Ah, tal cual ¿Qué cojones? Mira, esto sí que ya me impacta muchísimo más Esto me impacta muchísimo más Porque, brother, a ver, a no ser que llamas a Mully Hawking taxista que te lo hace gratis Eh, un taxi En España, tú te subes a un taxi Solo subirte son 5 euros Solo subirte Solo subirte Ahora, 5 kilómetros Son 15 pavos Fácil Fácil Seguimos ahora Siempre estoy pasando aquí enfrente Y, no sé, me ha llamado la atención Y quiero... Los precios son relativos Yo he pagado 15 euros la copa en Benidorm Y él dice 5 Y desde allí A ti te han agarrado de primo ¿Dónde has pagado tú 15 euros por una copa? ¿En Benidorm? ¿Dónde has pagado...? A ver, ¿qué has pedido para empezar? ¿Y dónde te has gastado tú 15 euros en Benidorm una copa, primo? Porque a ti te han agarrado de sano Pero ya te lo digo yo Que te han visto la cara y he dicho Este es un primo, lo voy a pagar 15 pavos Y lo voy a pagar a gusto Hombre, a ver ¿Dónde has pagado tú 15 euros? ¿En qué garito? ¿En qué local? Por favor Para ver si lo conozco Y si no lo conozco Para no ir A ver En discotecas ya, cabrón No No habrá sido en la zona de discotecas Rollo en plan las discotecas de carretera Rollo Penélope Penélope Q tal En vaso de tubo Me estás jodiendo, eh ¿Os has pagado 15 euros por un cubata de vaso de tubo En una de las discotecas de la entrada de Benidorm? Jura Jura porque me da algo Pues te voy a hacer un plot twist En todo caso 15 euros un cubata de tubo Saludos de Guinea Ecuatorial Gracias mi brother Gracias mi hermano Hola ahí Recuerda el pecho ya Me hace por el Prime Crack Bueno, es que necesito saberlo, eh O sea, no es por ridiculizarte ni nada, eh Pero de todo lo contrario Porque a cualquiera le pueden agarrar de sano En una ciudad que no es la suya Es en serio Según la fiesta entre 8 y 15 Pero entre 8 y 15 varía Cuidado Si te pides Un cubata Bien En copa de balón En una discoteca Eh Rollo Con un caché más elevado De lo habitual Y te pides una copa de Grey Ghost Una copa De Black Label Una copa De Gold Label Una copa De McAllen Entiendo que te pueda valer 15 pavos Ahora, yo te estoy diciendo Un simple Red Label O un Bifiter Tónica No Te pueden Cobrar 15 pavos Más si es en vaso de tubo ¿Sabes? Entonces yo iba a venir Muchísimamente las copas de la zona guiri Estaban a 6 euros Ahora ya ni idea 5 pavos Entre 5 y 6 euros No hay más No hay más Lo que pasa es que la zona guiri Yo no la recomiendo beber Normalmente el alcohol es malo Pero como tal Entre 5 y 6 euros Está el cubata Depende también lo que lleves Si lleven energéticas Todo varía Ahora con la inflación Está un poco más caro Pero de toda la vida Entre 5 y 6 euros Depende del alcohol Ahora De 7 para arriba Es caro el venidor 7 euros para arriba Una copa en venidor Es caro En Ibiza pagas El 25 por un licor normalito En vaso de tubo Ya, ya, ya Pero eso es Ibiza Ibiza es una gilipollez Ibiza es querer perder dinero Por la cara Yo el único sitio Donde creo que Cobran de más Es en algún after Rollo Porque son las 8 de la mañana Y no compares Ibiza con venidor Nada que envidiar Es que es más Ibiza debería envidiar a venidor Lo de Ibiza Es simplemente Marketing Es marketing ¿Qué tiene de especial Ibiza? Mi pregunta es ¿Qué tiene de especial Ibiza? ¿Las discotecas? ¿La playa? La playa es mejor de venidor ¿El clima? El clima es mucho mejor de venidor Porque aquí hay un microclima En comparativa allí Allí llueve más Aquí no Por ejemplo Entonces estamos hablando de venidor Calidad-precio Es el mejor sitio En cuanto a turismo se refiere a España De lejos De lejos Has estado literalmente cero veces en Ibiza ¿Qué estás diciendo? Yo no he ido a Ibiza Pero evidentemente mis colegas Han ido a Ibiza Y me han comentado la situación de allí Y es más Empresarios de venidor Que ya no es que conozcan Ibiza Conocen Magaluf Conocen Marbella Conocen Ibiza Y dicen siempre lo mismo Dicen siempre lo mismo Venidor Tiene muchísimos más recursos Y muchísimas herramientas Más favorables Que Marbella Que Magaluf Que Ibiza Etcétera Y es mucho más barato Y es mucho más barato Muchísimo 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 Entonces lo que pasa es que es Las mismas playas No las mismas playas Aquí son mejores playas Pero además con certificado ¿Crees que venidor está infravalorada? Sí Tiene un estigma de guiris y abuelos Que no es real No es real No es real Para nada Y es más Venidor es mejor que Gandía También Que te hablan de Gandía Gandía Venidor es mejor que Gandía Hay un estigma raro con un convenidor Sí hay mucho guiris Pero tiene su zona Las playas de venidor son XD Brother Las playas de venidor Son de las mejores del mundo De las mejores del mundo O sea Las playas de venidor Es una cosa de locos Ibiza también está lleno de guiris Ya Pero Aunque no hay ese estigma en Ibiza En Magaluf sí Pero en Ibiza no En Ibiza está petado de guiris Pero no hay ese estigma Porque Ibiza tiene el flow de No Aquí la jet Caro Cocaína No sé qué Y es en plan ¿Qué? O sea ¿Qué? Pero ¿Qué cojones? Si Si es que Es lo mismo Pero triplicado el precio Triplicado Brother Pagar 25 euros Por una copa En vaso de tubo Del alcohol que sea No sé que sea uno carísimo No Tiene sentido Que es que no tiene Ningún punto sentido Brother ¿Cómo vas a pagar Es ridículo Pagar 25 euros Por un cubate De vaso de tubo No tiene sentido ¿Entendéis? Pero me dan nociones De ir a Ibiza A Benidorm Y aunque no esté más Ibiza voy de cabeza ¿Vale? ¿Por qué? O sea Dame un motivo A ver si hay un este Ibiza versus Benidorm A ver Benidorm Salvo Ibiza Yo era del mar ¿Qué me recomendáis? Benidorm O Ibiza Families Si hay algún este Bueno muy buenas Estaba pensando Irme con un amigo De vacaciones Por ahí Justo después De terminar De exámenes Tenemos 22 años Y después de estar Encerrando en caso En meses Enteros Queremos mucha fiesta Bueno No sé que me recomendáis Si Salvo Benidorm Ibiza Definitivamente Yo era de mal Que es el más barato Y por lo visto Mucha fiesta Mucha guiri Que van a buscar Es pillar tajada Con españoles Queremos fiesta Y vamos con la guiris What the fuck Dice uno Lo muestra aquí Es como una especie De foro Brother Yo he estado en Benidorm Salvo Ibiza El presupuesto para Ibiza Calcula que es el doble Y es donde más guiris Encontraréis Yo prefiero Benidorm Mucho más barato La gente más joven Y todo está cerca También hay una zona guiris Con lo que eso implica Eso está muy bien explicado El principal problema de Ibiza Es que depende del coche o taxi Para todo Y los precios son absurdos Si Benidorm La última vez Que fue hace dos años No estaba muy lleno Salvo y Lloret Van a estar peor O sea Tuve un Benidorm De punta a punta Para que os hagáis una idea De punta a punta de Benidorm Para que veáis Realmente lo que es Benidorm Esto Esto es Benidorm Esto es Benidorm Aquí Aquí Realmente Vamos a coger una ubicación Que es del Bali A la otra punta Que sería Aqualandia Que Aqualandia está como ¿Qué te voy a decir yo? Hermano Ya en otra punta Es que es prácticamente Ya otra localidad ¿Vale? Entonces Vamos a hacer En coche son 15 minutos De punta a punta En coche son 15 minutos Es una locura Y andando Es una hora y media Pero que es toda la ciudad Es de punta a punta Bro 15 minutos en coche Toda la ciudad De punta a punta Entonces aquí No necesitas taxi No necesitas Como tal Un coche Como si pueden necesitar En otras localidades ¿No? Que es lo bueno de Benidorm Ahora Benidorm Las playas ¿Qué más te hace falta? Esto es Levante Ok Es absurdo comparar esta playa Con cualquier otra playa del mundo Es una locura Dos ponientes Hermano Esto es ridículo No podéis comparar esto Con ninguna playa ¿Con Ibiza? ¿Vas a comparar? Benidorm Por favor Entonces bueno Si es que además Las playas de Benidorm Como tal Están Playas de Benidorm Galardones Están súper galardonadas Una de las playas más galardonadas Del mundo La playa de Levante Playa de Poniente La preferida por los Benidormenses Luego está la playa del Malpass Que es una pequeña playa Es una muy pequeña De verdad Esta se me ha olvidado Mostrarla Esto está como en el centro de Benidorm O sea ¿Quién cojones? ¿Quién cojones tiene? ¿Qué ciudad? Tiene una playa En el pleno centro Bueno Pues Benidorm Es que En pleno centro A ver Aquí la tienes Aquí la tienes Es que no hay tu tía Primo Es pequeñita Ok Por eso Está al lado del castillo Aquí está el castillo de Benidorm Y está en la playa No hay comparativa muchachos Está en la playa Es que mira Qué colada No hay comparativa brother Lo de Benidorm es un paraíso hermano Y si lo ves en persona Ya te enamoras Por eso la gente siempre quiere volver a Benidorm Porque es barato Hay de todo No te hace falta vehículo Y me lo estoy comparando con Ibiza Es que es absurdo Es absurdo Bueno Seguimos con el vídeo Quiero probar un poco Qué es lo que se sirve aquí A ver Vamos a ver Aquí tenemos Arroz con pollo Arroz senegales con pescado Vamos aquí Guisante con pollo Que es de 2500 Los restaurantes que son normales Como estos Que parte del país queda Benidorm Mira Esto es Alicante Y aquí La puntita un poco más abajo Está Benidorm Para tal idea Como este En donde vamos a comer ahora mismo Los menús Suelen oscilar entre 3000 francos Ponga fotos de Ibiza Vale Que quería seguir con el vídeo Para no perder el hilo ¿Qué queréis que ponga? Ibiza Es otro flow Muy distinto Es otro flow totalmente distinto Hermano Ibiza es más de barquitos Tal El rollo Es que es una isla Es otro flow totalmente distinto Totalmente distinto Como tal A mí me pones una cosa y otra Santa Eulalia Es otro flow Que no te digo que esté mal No te digo que esté mal Evidentemente Ibiza es Es muy bonito Como prácticamente lo es toda España Pero te pones a comparar Te pones a comparar precios Como tal No me ha quedado convenido Con pollo Que sale de 2500 Los restaurantes que son normales Como estos Como este en donde vamos a comer ahora mismo Sí, sí He hecho mi stream a la noche Los menús Solían oscilar entre 3000 francos Y 1000 francos Y por lo general Solían incrustarlo así En un lugar Como en la puerta O en la pared No te dan una carta El aroma del restaurante Es muy apetecible Sabe al caldo mágico Hablé en el otro vídeo El ambiente es muy acogedor Un punto a favor de este restaurante Es que nos están permitiendo grabar Eso es un punto muy a favor Porque como que mucha gente Muchos restaurantes Son muy cenados Con respecto a lo que se refiere A dejarse grabar Siempre se piensa Que estás haciendo algo raro O algo así Yo he venido tranquilamente Para venir a comer A un restaurante nuevo Que está aquí en la ciudad Y me he encontrado Por 3000 francos ¿Eso cuántos será? 5 pavos, 4 Yo no sabía que había Me dicen que se prepara Con leche Y la fruta Del árbol de baobab Que por cierto Ve esta aparición en pantalla Porque el recepcionista Se ha dado la libertad De mostrarnos Como es esta fruta Gracias, francesa En donde dice Que una de las cosas Que más le gustan Sí, sí, sí Juan, quita eso Quita la megua No tienes que gastar Un montón de dinero Para comer bien Y saciarte Así que no sé A ver si puedes Ilustrar un poquito Mi plato Aquí ya está Este plato de aquí Por lo general Vamos a decir que En un restaurante Mi cámara dice Que para él Este restaurante es caro Porque este plato Sale a 2000 francos Normal ¿2000 francos qué es? Hombre, pues un cachopollo Con arroz 2000 francos A ver, francos Eh... África Áfricanos a euros O sea... Chof no Eran chaf, ¿no? Chaf a euros ¿Sí, no? 2000 francos O sea, 3 euros O sea, 3 euros Y le parece caro Este plato por 3 euros Su arrocito Su cebollita Su pollo Hermano 3 euros Este plato de aquí Por lo general Vamos a decir que En un restaurante Vale, mi cámara dice Que para él Este restaurante es caro Porque este plato Sale a 2000 francos Normal Tiene que estar bueno Tiene que estar bueno Tiene que estar bueno Tiene que alejarnos primero del restaurante Para poder venir a dar aquí nuestra puntuación Vale, a ver Para ti, ¿cuánto? De 1 a 10 ¿Cuánto les darías? Estoy preguntando a la cámara A ver, a mi cámara 7,5 ¿Qué? Ya da mucho, eh Vale, yo la verdad es que yo les daría un 7 El servicio está bien O sea, el arroz también está bien Pero Viendo lo que cuesta, sinceramente Un arroz 3 euros Yo me esperaba que fuera un arroz No qué sé Que si supiera un poco arroz paella O algo O un arroz jollof también Podría haber sido Pero Por 3 pagos, bro Era un arroz normal No había Por 3 euros no como ni un kebab, tal cual Es que había soja dentro O caldo Pero bueno Ha estado bien Un 7 7 ceibas Entonces el taxi 500 Peluquería 1000 francos Comida 4000 Hemos gastado 5500 francos Pues ahí está 5500 francos O sea, se ha gastado 8 pavos Se ha gastado 8.40 en un taxi En comer Y en peluquearse Estamos hablando que eso en España serían Tirando a lo bajo, eh Te voy a tirar los precios más baratos 6 pavos peluquearse 7 pavos Bueno, vamos a poner los 6 también 6 euros el taxi Si es Es que han sido 5 kilómetros Entonces No, tendría que ser más 10 euros voy a poner 16 Más la comida Tirarle Otros 10 26 pavos Entre 26 y 30 euros Y allí con 8 pavos Haces todo eso Increíble Bueno, si os ha gustado Pues ya sabéis Darle caña Like, comenta Suscríbete a Twitter Tira el premio en la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Pa Comenta ¡Suscríbete a Twitter!